El camino a la independencia en Saint-Dominguez En vísperas de la revolución francesa en la sociedad de Saint-Dominguez existían distinciones étnicas y sociales muy marcadas. La población blanca estaba constituida, por un lado, por los denominados grandes blancos, que eran dueños de las plantaciones más importantes y ocupaban los altos cargos del gobierno, y por otro lado, por los pequeños blancos, medianos plantadores, comerciantes artesanos, marineros y administradores de plantaciones. Entre la población no perteneciente a la minoría blanca había gran cantidad de mestizos nacidos de madres esclavas y padres blancos. Muchos de ellos eran libertos que habían obtenido su libertad gracias a que algunos dueños de esclavos decidieron liberar a sus descendientes nacidos de sus relaciones con mujeres esclavas. Por último, en la base inferior de la escala social se encontraban los esclavos, quienes sufrían pésimas condiciones de vida. Los trabajos forzados y malos tratos hacían que su expectativa de vida fuera corta y que la fuga fuera su única esperanza para sobrevivir. Cuando se desató la revolución de 1789 en Francia, la difusión de los nuevos principios de libertad e igualdad impactaron en las rígidas divisiones sociales y étnicas que ya existían en la isla. En una primera etapa, entre 1789 y 1791, los grandes blancos le reclamaron a la asamblea francesa mayor autonomía política y económica para la isla. Los libertos, por su parte, le mandaban igual racial, mientras que los grupos blancos, menos poderosos, se limitaban a pedir igualdad política. Entre 1791 y 1794, cuando la revolución en Francia alcanzaba su hora más radical, la situación en Saint-Domingue se agravó. Se fue creando un espíritu de rebelión que desembocó en un gran levantamiento de esclavos que reclamaban su libertad. El levantamiento se extendió y la violencia creció velozmente. Muchos blancos fueron asesinados o expulsados de las plantaciones. El principal cabecilla de la rebelión de esclavos ocurrida en Saint-Domingue fue un liberto, François Toussaint L'Overture, 1743-1803. La trayectoria debida de Toussaint L'Overture fue un caso excepcional. Aprendió a leer y escribir de pequeño y sirvió a un amo que le dio un trato diferente al que regía habitualmente en las plantaciones. Luego, cuando obtuvo su libertad, fue propietario de tierras y esclavos. Sin embargo, cuando se produjo la revolución en Francia, Toussaint se involucró en la rebelión anti-esclavista de Saint-Domingue y buscó organizar el movimiento de insurrección hasta entonces sin un liderazgo que lo unificara. En 1794, Francia decretó la abolición general de la esclavitud, una medida que afectaba directamente a sus colonias. Como consecuencia de esta medida, en la isla estalló una guerra civil entre los anti-esclavistas y los grupos que querían mantener la esclavitud. Estos últimos fueron apoyados por tropas españolas e inglesas. En este contexto, mientras en Francia se sucedían distintos gobiernos, en la isla crecía el espíritu de ruptura con la metrópoli. En los 10 años transcurridos entre 1794 y 1804, los blancos fueron perdiendo poder y el conflicto se trasladó al interior de los grupos de afrodescendientes. Los afroamericanos, libres, competían ahora con los esclavos recientemente liberados por el dominio de Saint-Domingue. Toussaint logró importantes éxitos militares a lo largo de esa década. Consiguió controlar el norte de la isla y en 1797 asumió el cargo de gobernador, convirtiéndose en el hombre más poderoso de Saint-Domingue. En 1801, el líder de los esclavos sancionó una constitución para la colonia que lo nombraba gobernador vitalicio y que establecía mayor autonomía para el gobierno de la isla, pero sin dejar de formar parte de Francia. También estableció la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley y el libre acceso a los empleos. Pero Napoleón Bonaparte no aceptó las medidas adoptadas en 1802 y anuló la emancipación de los esclavos y envió tropas a Saint-Domingue. Toussaint fue tomado pisionero y llevado a Francia, donde murió en 1803. La orden napoleónica de restablecer la esclavitud desató una nueva ola de rebelión, que derivó por supuesto en una guerra social entre blancos y afrodescendientes. La brutalidad de ambos bandos en esta guerra culminó en una masacre. El hombre que se impuso para reemplazar el liderazgo de Toussaint fue Jean Jacques de Salinès, quien declaró una guerra total contra los blancos y contra los franceses. Finalmente, el 1 de enero de 1804, poco después de que las tropas francesas abandonaran la isla, proclamó la independencia y la abolición definitiva de la esclavitud. El nuevo país independiente tomó el nombre de Haití, en homenaje a los indígenas taínos que habían habitado la isla. Con el cambio de nombre, los revolucionarios expresaban la voluntad de borrar todo vestigio de la antigua metrópoli francesa. En 1805, de Salinès promulgó la nueva constitución, en la que fue nombrado emperador de Haití. Tal designación reflejaba las ideas monárquicas propias de las tradiciones africanas, ampliamente difundidas entre las personas afrodescendientes.